Bienvenidos a un nuevo episodio de Aguas Profundas, Pastor Frankie Rodríguez. Hoy presentamos Presunción de Soñar. Este definitivamente es un curso a través de YouTube de cómo interpretar sueños y visiones. Yo quiero hablar el día de hoy algo que yo llamo presunción de soñar. Así se llama, presunción de soñar. Toda mi vida he estado en la iglesia cristiana, toda mi vida he estado cerca de gente que se mueve en temas de visiones, de profecías. Y pues yo quiero que usted entienda, si usted no vaya a una iglesia cristiana, usted se vaya a una iglesia católica, a otro tipo de iglesia, si usted sueña continuamente o usted tiene esto de ver visiones, así usted no sea cristiano, usted tiene una tendencia a lo profético, usted tiene una tendencia a ser profeta, usted tiene una tendencia a las videncias, a ser vidente. No permita que Satanás tome eso y lo corrompa y lo traslade para su reino y usted termine en brujería o hechicería. Más bien busque gente cristiana que le ayude a entrenar en esa parte de su vida para que lo haga con excelencia. Presunción de soñar. Escuchen esto. Escribí algunos pensamientos al respecto porque he visto serios propósitos en medio de los cristianos con este tema. Así que uno de los niveles que nosotros debemos poner es que no debemos creer a toda persona que diga soñé, soñé. Este es un tema. O sea, con este tema de soñar aparecen muchísimas cosas. Por ejemplo, un espíritu de manipulación, una situación de manipulación que significa que muchas personas que tienen dones proféticos descubrieron que usando la frase así dice el Señor, la gente tiene cierto grado de temor y como que la gente tiene que obedecer. Y yo a veces hablaba de que en medio de nosotros sí que es obediencia y que son grados de obediencia, pero también que es que la gente tiene una mente débil y se deja manipular con muchísima facilidad. Los hijos de Dios somos obedientes, pero creo que las profecías tienen que ser pesadas. Entonces yo noto un espíritu de manipulación. Muchas veces veo el querer doblar la voluntad de la gente con, entre comillas, palabras espirituales o con sueños. Por ejemplo, escribí algo más. Además de haber unos espíritus de manipulación, veo espíritus de control. Por ejemplo, personas que tienen serios vacíos emocionales y, por ejemplo, serios vacíos sentimentales. Y ahora que son personas adultas tienen este tema de querer llamar la atención, de querer capturar la atención de la gente, de querer controlar a la gente. Y entonces con esto de los sueños, muchas veces que pueden ser verdaderos y otras veces que son puros inventos, lanzan redes espirituales. Y entonces se alía este tema de los vacíos emocionales, se alía este tema de los espíritus de manipulación, se alía este tema de los espíritus de control y de mentira, porque a veces dentro de lo profético existe un tema de mentira tan grande, a veces hay una predisposición profética. De eso estaré hablando en alguno de los programas. Y entonces la persona que está hablando de esto lanza una red espiritual. ¿Para qué? Para sacarle provecho a la gente, para manipular a la gente, para decirle, usted es de aquí, usted no se puede mover de aquí. Para decirle a la gente, por ejemplo, para sacarle dinero a la gente. Y con esto se usa muchísimo de, el Señor me muestra, acabo de ver, vamos a pactar, vamos a dar dinero. Y yo no veo en la Biblia eso. Yo no veo en la Biblia que después de que un profeta da una profecía, él pidiera dinero. La gente sí tenía situaciones de honra, porque los profetas son muy respetados entre el pueblo de Dios. Pero algo que aprendí del que fue uno de nuestros pastores es que el profeta no actúa sobre su profecía. O sea, tú das la palabra y ya. O sea, tú no puedes obligar a la gente a cumplir la palabra. Por ahí no puedes estar lanzando una red que porque tuviste un sueño, una visión o una palabra de ciencia, querer sacar beneficios económicos a las personas. También veo que a veces se quiere cosas. Como por ejemplo, lo conté en algún momento una señora cuando compramos nuestro primer carrito. Nuestro primer carro fue un Chevrolet Monza que lo llamábamos Luis 15. Porque Luis lo manejaba y 15 lo empujaban. Ese carro se varaba en todas partes. Fue el primer auto que Dios nos dio con mucho esfuerzo que compramos ese carrito. Y un día la señora manda al niño y el niño viene y dice, Pastor, me soñé, me soñé que Dios le mandaba decir que me regalara su carro. Y entonces yo luego lo llamé y le dije, tú me vas a decir la verdad. Tú te soñaste o tu mamá te mandó a decir, Ay, pastor, no me vaya a regañar. No voy a decirle a mi mamá, mi mamá me regaña, pastor. Pero sí, mi mamá me mandó a decirle a usted eso. Porque la gente descubrió, hay mucho profeta mentiroso y manipulador. Entonces lo digo, vienen espíritus de manipulación, vienen espíritus de control, vienen espíritus de mentira. Se alían esos vacíos emocionales y sentimentales. Quieren llamar la atención de la gente para que la gente los reconozca. O sea, tienen serios deseos de reconocimiento y de control que entonces comienzan a manipular con los sueños, con las visiones, con la voz de Dios. De acá tú eres, yo soy tu padre, tienes que hacer todo lo que yo te diga, me tienes que dar todo lo que yo te esté pidiendo. Buscan provecho sobre cosas, provecho económico, provecho aún sobre algún bien. Y de hecho, me he dado cuenta que hasta provechos sexuales. Como por ejemplo, conocí personas como que, bueno, el Señor le dice a usted que usted se va a casar conmigo. Y comenzó como un tema ahí de noviazgo. Y luego se acostaron y luego le dice, no, el Señor dice que usted no es, que yo me equivoqué, que me aleje de usted, que usted es una Jezabel. Y conozco gente haciendo eso de muchas maneras, casados y no casados, usando lo profético para acercarse, usando los sueños, las visiones, las videncias, la palabra de ciencia para secarse a hombres o mujeres. Y no solamente sacarle situaciones económicas, sino tener situaciones de tipo sexual con las personas. Por eso yo creo firmemente que un profeta tiene que pasar por procesos de restauración personal, procesos de restauración sexual, porque es muy peligroso a causa de lo profético y que Dios cumple su palabra. Mucha gente se comienza a acercar a nosotros y eso se hace un tanto peligroso para los profetas de Dios. Lo reitero. Entonces con esta presunción de soñar, soñé, soñé. Buscan sacarle dinero a la gente, busca sacarle provecho económico a la gente y otro montón de cosas. Recuerdo, por ejemplo, hace algún tiempo, de pronto mañana estaré hablando al respecto, como alguien siempre decía soñé, soñé, soñé y le daba palabras a la gente diciendo soñé, pero él se aprovechaba de lo que otros le contaban a las personas, lo que otras personas le contaban a él de esas personas. Y él trataba como de hacer una investigación para luego cuando profetizaba decir soñé o tuve una visión, Dios me mostró esto, pero en el fondo no había visto absolutamente nada. Y quiero que recuerden que hay maldiciones establecidas en la Biblia sobre las personas que dicen Dios me habló o soñé y Dios no dijo absolutamente nada. Nos pasó a nosotros con esto de la presunción de soñar y con la presunción de soñé, soñé. O sea, fueron y le dieron quejas a algún profeta en algún momento y ese profeta se me acercó y me dijo soñé que usted estaba haciendo esto y yo como que ese día estaba de mal genio, pero el mal genio se unió al discernimiento de espíritus y le dije, mire, te voy a decir algo. Tú no soñaste nada, fulana de tal fue y te contó. Tú estás hablando mentira y las cosas fueron así y se enojó, pero esa es la verdad en medio de lo profético. Por eso creo que los profetas, los soñadores, los videntes, las personas que están metidos en esto tienen que pasar por procesos de sanidad emocional. Voy a hablarle algo. Miren, la gente no entiende, pero los profetas, los videntes, los soñadores están teniendo acceso al mundo espiritual continuamente. Tener cuidado que aún, bueno, están viendo cosas de Dios, pero a veces también están viendo cosas de tinieblas. Tener cuidado de que cuando usted, después de que vio y dejó esa realidad espiritual y otra vez entró a la dimensión física, normalmente se haya venido algo con usted y usted aún con tantas videncias y con tantas cosas termine teniendo algún tipo de problema emocional. Conozco ríos de personas que decían soñé, soñé, soñé y hoy tienen problemas de esquizofrenia, tienen problemas de bipolaridad. A todo momento usaban diciendo Dios me habló, Dios me mostró y usaban eso. Y hoy tienen serios problemas de confusiones mentales, de depresiones, porque pues no se dejaban ministrar, no dejaban que nadie orara por ellos. Pues como Dios les habla, nunca recibían nada de nadie. Y un día Dios les permitió tener una experiencia, bien sea con el cielo o con alguna parte del inframundo, del infierno. Vieron algo y cuando volvieron a la realidad jamás se dieron cuenta que trajeron algo con ellos mismos y ahora están padeciendo de algún tipo de situación. Por eso yo creo que cuando uno está usando la voz de Dios, cuando uno está diciendo soñé o Dios me mostró algo, una de las cosas más peligrosas es meterle a esto un espíritu de mentira. Porque si le metes un espíritu de mentira, estás mezclando la luz con las tinieblas. Y tarde o temprano eso se va a reventar y va a haber un tema bien feo. Por eso necesitamos ser humildes, rendir nuestro don a Cristo, no añadirle más, ni ponerle más, ni añadirle más detalles, sino específicamente lo que soñamos o la visión que tuvimos o lo que Dios nos dejó ver para poder hablar. El libro de Jeremías dice algo muy interesante al respecto. Dice Jeremías el capítulo 23, versículo 21. Para esto es, en este momento que nuestras naciones están en crisis, no podemos seguir vendiendo milagros por internet, no podemos seguir sacándoles dinero a la gente por internet, pacten, siembren por Dios. Las videncias, las profecías, los sueños, la palabra de ciencia es para hacer volver a la gente de su mal camino, no solo para lanzarle una red, hacerle creer a la persona que está bien y que la persona siga viviendo mal. Y sigue diciendo, yo soy Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos. Se ocultará algo, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea. No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra. Yo he oído a aquellos profetas que dijeron, profetizando en mi nombre, diciendo, soñé, soñé. Miren esto, como los sueños son profecías. Por eso empecé este programa diciendo que toda persona que tiene la habilidad de soñar, o toda persona que tiene la habilidad de tener visiones, tiene la tendencia a ser profeta. Tiene la tendencia a lo profético. Y Dios va a reclamarle a esos profetas. ¿Qué les va a decir? Ustedes le están diciendo mentiras a la gente. Están profetizando en mi nombre, diciendo, soñé, soñé. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan engaño de su corazón? No piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre. Con sus sueños, cada uno cuenta a su compañero, al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal. Qué interesante esto, porque este tipo de profetas soñaron. Y en vez de hacer volver al pueblo a Dios, lo que hicieron es hacer que se fueran a adorar a Baal. Y ni hablo de en la vida real o en la Biblia, ¿quién es Baal? ¿Cuál es el objetivo de estos sueños? Cuando vienen de Dios, que la gente se vuelva a Dios. ¿Cuál es el objetivo de las visiones? Que la gente se vuelva a Dios. No sólo alimentarle el ego y hacerle sentir que Dios le va a dar casa, carro, que se va a casar con no sé quién. El deseo de Dios es que la gente se vuelva a Dios. Y más en este tiempo de crisis. Termina Jeremías diciendo, el profeta que tuviera un sueño, cuente el sueño. Y aquí el que tuviera mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. No es mi palabra como fuego, dice Jehová. Y como martillo que quebranta la piedra. Por tanto, he aquí yo estoy contra los profetas, dice Jehová. Que hurtan mis palabras cada uno de su más cercano. Dice Jehová. He aquí que yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen el adicho. Y creo que en este día Dios está haciendo, Dios está pesando, poniendo en balanza verdaderamente a sus profetas. Yo no estoy diciendo que en algún momento Dios no pueda mostrar que alguien le va a dar una bendición, que le va a dar un carro, que le va a dar esposo, esposa. Yo creo eso. Lo he profetizado. Pero no todo es eso. Y ellos usaban el tema de los sueños como un tema de presunción profética, de presunción para soñar. Y por eso empecé diciendo a cada uno de ustedes, no crean a todo el que diga soñé, soñé. Y voy a decir algo más. No le crean a esas personas que tienen esa maña de a todo momento estar contando sueños al uno, al otro, al otro, al otro, al otro, al otro. Porque definitivamente un profeta jamás está buscando víctimas. O sea, uno nunca está buscando a quién le voy a hablar, a quién le voy a profetizar. Los profetas son enviados por Dios. Tienen que ser enviados por Dios. Y salen al encuentro de la gente. Qué interesante. Termino con Jeremías capítulo 29, versículo 8 y 9. Y este está más fuerte todavía. Dice, porque así dice Yahweh, Sabaot o Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. No os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis. Porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre. No los envié yo a dicho Jehová. Entonces vea cómo acá le están diciendo a la gente. No pongan atención. Ustedes no van a ir en cautiverio. No va a haber ninguna reprensión. Dios no va a hacer absolutamente nada. Dios dice, cuidado con esa gente que solamente les está endulzando el oído. Les habla cosas buenas. Los deja vivir como quieren. Viene un cautiverio. Les estaba diciendo Dios a su pueblo. Creo que hay un espíritu de presunción profética. De ninguna manera. Esto es para juzgar. Si usted lo tiene, haga una oración. Rinda su don al Señor Jesucristo. Dígale, Señor, yo no quiero esto. Sana mi mente. Sana mi voluntad. Sana mis emociones. Si usted ha mezclado mentira, ha mezclado su imaginación. Y sobre todo en este tiempo, ha mezclado la manipulación para sacar bienes económicos, para sacar dinero, para sacar aún miembros de otras congregaciones. Y de hecho, hasta para sacar provecho sexual con los dones que el Espíritu Santo a usted le ha dado. Oro, en el nombre de Jesús, que la profecía que tú das, que el sueño que tú das, que la visión que tú das, pueda venir con toda limpieza. Y que el deseo de nuestro corazón jamás sea solamente que la gente viva bien. Que el deseo de nuestro corazón sea que la gente se aleje de su mal camino y camine rectamente con Dios. Soy el pastor Frankie Rodríguez. Pueden agregarnos en nuestras redes sociales. Bendiciones. Esta es una realización de la Iglesia Cristiana Transformación Internacional Bogotá, Colombia.